hola mis queridos amigos como están espero que muy bien bueno yo acá nuevamente compartiendo un trabajito con todos ustedes bueno esto lo estuve haciendo en estos días tuve la se me ocurrió compartir con ustedes algunas frases y bueno y digo bueno lo puedo puedo plasmar a la frase en tipo tarjetas y bueno me puse a colorear un poquito este en papel para acuarela esta vez lo hice en círculo después le voy a estar mostrando un poquito como como realice la pintura como verán ahí con los colores del arco iris y bueno la idea era poder compartir frases con todos ustedes frases que puedan motivarlos o que puedan ustedes compartir con familiares con amigos con quien ustedes quieran así que bueno este es un poco la idea de que de compartir este trabajo con ustedes espero que les guste y bueno y al que les guste pintar si lo desea hacer este estaría muy bueno y si si me quieren compartir su trabajo en mis redes este estaría muy feliz de poder este ver qué qué bueno que los puedo inspirar y y verlos trabajar sería muy lindo así que bueno espero que les guste mucho y bueno ya tarde estaré compartiendo luego como realice la pintura un beso grande y saludos a todos y 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